Muchas gracias Quien vivo sigue diciendo que dice A ver, Calistico Conozco un amigo que es serio y bien presentado Me gustan las hembras y siempre han enamorado Me gustan las hembras y siempre han enamorado Pero hay un detalle que muy bien sabido se porta bien raro Cuando está bebido le da por asentársele en las piernas a sus amigos Le da por asentársele en las piernas a sus amigos Y que se le va la canoa, y que se le va la canoa Y que se le va la canoa, pobre hombre cuando se emborracha Y que se le va la canoa, y que se le va la canoa Y que se le va la canoa, pobre hombre cuando se emborracha Y con tronco y bigote, con saco y corbata Pero vea que baila, uy, cuando se emborracha Pero vea que baila, ay, cuando se emborracha Y que se le va la canoa, y que se le va la canoa Y que se le va la canoa, pobre hombre cuando se emborracha Y que se le va la canoa, y que se le va la canoa Arriba el chibolo, arriba, arriba, arriba Arriba el chibolo, arriba, 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 arriba Y este es un pase donde los pájaros cuentan y de la volumen ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Honoría mía, que el flujo es el pollo! ¡Jullán! ¡Honoría mía, que el flujo es el pollo! 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 ¡Honoría mía, que el flujo es el pollo!